Recuerda que el estrés y la tristeza son los hijos para la salud, así es que tomamos todo el día. Si ustedes gustan, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche, la buena vida será de noche, no falta nada, consigues todo. Viva la noche, viva, viva la vida, viva la noche me hace mil estímulos. No soy de admiro, soy de bebé, así nací, así es mi destino. Soy paciandero, soy peñinero, yo soy un pueblo de noche, viva la vida. A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la destricada. A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada. No soy de admiro, soy muy alegre, así nací, así es mi destino. A mí me gusta vivir de noche. No soy de admiro, no Scale por la 지� Rebecca. A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la destricada. A mí me gusta vivir el reloj, yo soy un hijo de la mano, la, 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 la. ¡Gracias por ver el video!